No viste a luz, se hizo caer en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y luego revistas en la nefetad Y se sacrifició que habrá que darse Al amanecer el beso El beso de mi amor El beso de mi amor El beso de mi amor Morir sin morir Y me abrace al dolor Y luego revistas en la nefetad 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 Amor, jamás sabiado Entonces, entonces eso Rezo por favor Rezo ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.